¡Gracias! The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. Where are you now? I'm going to go to school. Come follow us inside. It's not condensed milk, but they're evaporated. ¿Dónde? Ikea ¿Tu lugar favorito? ¿Tu lugar favorito? Ikea Buenas tardes André ¿Dónde vas? Hola Ate Buenas tardes 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 Pero É Broad please ¿Cuándo es la hora de ir ahora? Es 8.26 en la noche. Esa es la noche de la noche. Ya he dormido. ¿Está bien? ¿Es la noche de la noche? ¡Ear el ‑‑ Grabé a este chico ¡No! ¡Se está siendo corto! ¡No! ¡No! Vamos a ir a la escuela ¡Como! ¡Como! ¿Eso está pero hambre? ¡Ear! ¡Oh! ¡Oh, está bien! Stop! Stop looking at me! No! 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 That's my deal. So a deal... And come join me this deal... This deal? Which way? I wanna fear which wayis? Which way? Right there? Right there ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y 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 The wheels on the bus Yeah The horn on the bus goes beep, beep, beep Beep, beep, beep Beep, beep, beep The horn on the bus goes beep, beep, beep All through the town The wheels on the bus Yeah The wheels on the bus go up and down Up and down, up and down The people on the bus go up and down All through the town I don't think I don't think you're super game ops Super game ops You just cheated Yeah What are you doing What are you doing You're too I'm so excited You're too